Hace unos meses hice una publicación en mi blog en el cual les mostraba cómo subir un vídeo largo o sin recortar en Facebook y alguien me comentó que cómo podía subir un vídeo pero desde el computador, la verdad, soy muy acostumbrado a hacerlo desde el celular y no sabía cómo hacerlo desde el PC, entonces me puse a enseñar y ya sé cómo hacerlo y les voy a enseñar en este vídeo Bien, por acá está la persona que me comentó, Mauro, muchas gracias por comentar y vamos a ver cómo subir una historia en Facebook pero desde el computador si quieren saber cómo subir la historia larga sin recortar en Facebook pero desde el celular les voy a dejar un enlace de la entrada para que aprendan cómo hacerlo entonces para subirlo en el computador vamos a dar clic en crear historia y aquí nos sale sólo crear historia de fotos o crear historia de texto pero simplemente vamos a dar clic en crear historia con fotos y aquí por más que busquemos no vamos a encontrar el vídeo porque acá sólo nos salen archivos TIF, GIF, BMP, GIF y lo único que tenemos que hacer es dar clic acá y seleccionar todos los archivos ahora vamos a buscar la ruta donde está el vídeo que queremos subir ya lo tenemos que tener editado y listo para subir en el computador no vamos a poder subir el vídeo largo entonces vamos a tener que subir un vídeo de 22 segundos o menos entonces yo ya tengo el vídeo listo por acá simplemente lo seleccionamos le damos clic en abrir y nos va a salir de esta forma y aquí nos va a decir que no se admite este tipo de archivos pero no se preocupen simplemente cierren esto y aquí nos dice compartir historia entonces le damos clic en compartir historia y ahora debemos de esperar hasta que se suba entonces yo voy a abrir bueno lo que tenemos que hacer es abrir otra pestaña y abrir nuevamente facebook para ver cuándo nos carga la historia y una vez nos cargue vamos a cerrar este entonces por ejemplo ah bueno aquí ya me subió hace rato se demoró un poco más no sé si porque ya lo había subido practicando entonces ya quedó como guardado pero hace rato se demoró mucho más entonces vamos a esperar hasta que suba la historia y por ejemplo bueno voy a cerrar una por ejemplo ahí no se alcanza a ver todavía el vídeo porque está cargando pero si le voy a recargar página a ver si ya me sale la imagen ahí ya me sale el vídeo entonces le doy clic en la historia y tenemos que esperar hasta que el cargante voy a esperar un momento para que ustedes vean que si sube el vídeo en facebook desde el computador listo ya subió la historia desde el computador por último les voy a dejar un botón de suscripción al canal y un vídeo de su interés